No, me da más botellitas porque yo creo que no me piensas en serio. Parece como limonada. Así salía el agua a principio de enero. Está igual. Texaco de la calle 80 al frente de la estación de Polo en la número 4. Yo tanqué en la número 1 que también presenta el mismo problema. La moto salió con tanque lleno de la estación y se varó pasando el semáforo. Habemos varios compañeros reunidos que nos afectó la gasolina de esta texaco. Obvio. Es que yo cuando iba subiendo la quite y le hice así y se hizo como jabón. Es que el solo olor y el olor también.